La reducción de la ventaja Y además ahora está que da gusto verle el compromiso que tiene En lugar de que sea quieto, corre para intentar recuperar la pelota Y Rui Ferrer en ese momento dice Bien Cris, bien, joder, bien Y en ese momento, el árbitro Que creo que tenía la epidermis y la dermis Muy susceptibles Hacia cualquier cosa que pasara en ese banquillo De pronto mira y ve a Rui Ferrer haciendo así Y él considera, por su interpretación guay del Paraguay Que es, este tío se está riendo a la calle ¿El cuarto árbitro o parada? No, no, el primer árbitro, parada Pero es que el cuarto árbitro ¿Estaba Mourinho en la zona técnica ya? No, no, que estaba en su banquillo Estaba en su banquillo Pero él interpreta que esos árbitros ya está a la calle Y entonces ¿qué ocurre? Que el cuarto árbitro, que lo dijo, lo dijo, lo escribieron las Joder, casualidad de la vida Porque todos al final, los que no son árbitros más modestos Pues tienen su vida normal y tal Pues es un árbitro que a menudo, porque es del colegio catalán Y el normal, pues árbitro, pues le han cogido para algún partido de la campaña ¿Dices quién es? El cuarto árbitro de apellido Pino Sí, vamos a ver, la historia es Del Villarreal del Madrid, estamos Ya digo, pasa siempre, los cuartos árbitros son más modestos Pasó con el del Rayo, ¿os acordáis? Que luego se han hecho muy amigos de Mourinho Sí, el que pitó en Sevilla contra el Betis también Entonces estos dos, todos los cuartos árbitros son meritorios, digamos Entonces ¿qué pasa? Que yo creo que también han encontrado con lo de Mourinho Que no digo que Mourinho, claro que por su parte Y han encontrado un chollo Porque es una posibilidad de que la gente te vea Entonces ese árbitro, por lo que me cuenta Gente del Madrid, del fútbol modesto Que le conocen y le ven y tal Pues saben que, oye, del comité catalán Que ya por cierto eso ya te puede despertar un recelo Pero oye, pues el comité catalán y darle igual al Madrid al Barça Pero que resulta que también como es árbitro Pues le llaman a veces Y ha pitado partidos de la cantera del Barça De lo tipo que viene un equipo de fuera Un partido de estos amistosos Pachangas Bueno, pues eso ocurre Pero claro, es más normal que si ese árbitro Que está en el ámbito culé Que insisto, que eso puede ocurrir Igual que hay árbitros que está en el ámbito madridista Porque irán a Valdebas a pitar Si encima te ponen de cuarto árbitro Y estás del minuto uno Que es lo que me han dicho Así, y pendiente Y mirando, y diciendo Y no sé qué O sea, que estaba a todo Menos lo que no fuera, fuera ese banquillo El banquillo del Madrid El banquillo del Madrid se sintió hostigado Porque vean que el cuarto árbitro estaba con mucha ganada Y Parada Romero, me temo Que te haya estado con ganas Porque claro, como luego demostramos Parada Romero en el partido de hace tres semanas en Pamplona No era tan susceptible a aplausos como el de Ozil O a que alguien dijera no sé qué Porque resulta que la agarró un de Guardiola al Linier O lo que hizo Que Ruiz Faría le estaba dando una orden a Cristiano Ronaldo Como bien dice ahora Tomás Y eso está confirmado por el propio Ruiz Faría O sea, es que de hecho Es que todavía a día de hoy Él no se explica Y está Textual, ¿eh? Enfermo Pero así, ¿eh? O sea, de pensar en la expulsión No la entiende Claro ¿Por qué no la entiende? Porque él le dio una orden a Cristiano Pues es la cuarta ¿Será que todos los árbitros le tienen manía? Que los cuatro árbitros le tienen manía Ahora Ruiz Faría es un santo Y la culpa es del cuarto árbitro Y la cuarta expulsión La cuarta expulsión Un segundo Aporta información Ruiz Faría te ha dicho a ti Que le tienen manía No, pues entonces no digas eso No, no, no Te ha dicho eso a ti Me tiene manía No, qué voy a decir Es que, a ver si le tiene manía No, te ha dicho eso a ti él Pero que tiene que ver No, yo estoy hablando Yo te estoy diciendo Que vosotros estáis defendiendo a Ruiz Faría Como si fuera aquí el santo inmaculado del fútbol mundial Que lleva cuatro expulsiones en dos meses Yo estoy aportando información Que me parece muy bien Si yo no sabía día de hoy A la una y dos pa' la madrugada Bueno, pues que se vaya a dormir y sueña con angelitos Y piense porque lleva cuatro partidos expulsados seguido Si habla con Ruiz Faría se lo pregunta Que me da igual hablar con Ruiz Faría Que lleva cuatro partidos expulsados No, pues eso es tu problema Ya preferimos hablar con la gente Ah, no, no olvides por ahí, Antonio No olvides por ahí Que me parece perfecto tu información Si yo no critico tu información No estés a la defensiva siempre Qué pesado eres Yo no defiendo a Ruiz Faría Ni defiendo al colegiado Te estoy diciendo Que en el colegiado puso el acta lo que puso Pero Ruiz Faría no sabe Perfecto, mira Mi sobrino ha suspendido cuatro asignaturas Dice que el profesor le tiene manía Pues me hace lo mismo que a mi sobrino Que los árbitros le tiene manía a Ruiz Faría Ya está, ya está Y yo le digo que has hecho algo mal No, no, me tiene manía Me tiene manía Amor, espiro Si te haces arregla de tres Estos tenés que haberse expulsado Cada tres partidos Porque como era un hombre de sangre caliente Ah, y lo pisó estoico, lo pisó a un hombre Y la puta era el árbitro de estoico Enseguida